Book 2 ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? Yo necesito un taxi. Yo necesito un plano de la ciudad. Yo necesito un hotel. Me gustaría alquilar un coche. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Aquí tiene mi permiso de conducir. Aquí tiene mi permiso de conducir. ¿Qué hay para ver en la ciudad? Vaya al casco antiguo de la ciudad. Vaya al casco antiguo de la ciudad. De una vuelta por la ciudad. De una vuelta por la ciudad. Vaya al puerto. Vaya al puerto. Hágale una visita al puerto. Hágale una visita al puerto. ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos? ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos? ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos? CC por Antarctica Films Argentina